Hola, les habla Rubén Cedeño desde Buenos Aires, República Argentina, Callao 66, y le estamos dando continuidad a las actividades de Metafísica Pilares Plus o Plus. Todo depende, como quieran pronunciar su inglés, ¿verdad? Bien, esta es la actividad número nueve, son varias, y lo importante de esto es que no es una información. Ah, ya la sé, como la película. Ah, ya vi esa película, no la voy a ver otra vez. No. Esto es para siempre. Usted tiene que estar encima de los pilares toda la vida, porque si los pilares se debilitan, se cae el edificio. ¿Entienden? Bien, ahí tienen el librito pilares. Esta es una enseñanza actual. Cuando decimos actual, es de la era de este momento, no tiene nada que ver con instrucciones dadas en el pasado. ¿Por qué? Porque hubo una emergencia cósmica en 1952, que la Tierra iba a ser destruida porque habían fracasado todos los credos, todas las religiones, todas las... ¡todo! Lo que puede salvar a la humanidad había fracasado. Por supuesto, habíamos pasado dos guerras mundiales y precisamente los que peleaban en esas guerras eran personas o pertenecientes a la religión católica o protestantes. ¿Y dónde se quedó? ¿Y dónde se quedó, amados los unos a los otros? ¿Dónde se quedó todos los principios cristianos? Fracaso. Y un fracaso de millones, de millones, de millones de personas. Dime tú. Ajá, hay una mano levantada. ¿Quién? Alejandro. ¿Y dónde quedó Dios? También me surge preguntarle también. Tú me dices que dónde quedó Dios. En esas dos situaciones que han pasado, ¿no? Y tú crees es que hay un problema allí, que hemos explicado a Dios. Tú estás creyendo que Dios es una persona que va a venir y va a impedir la guerra. Eso no puede ser porque o existe un Dios que mete la mano y impide una guerra, o existe la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es que lo que tú haces se te devuelve. No es que tú vienes y matas a una persona, vino Dios, te perdonó, y después tú sigues matando a lo demás porque Dios te perdonó. Eso no existe en ninguna parte. O sea, tú estás pensando en un Dios salvador, en el Dios que piensa la gente, que no está instruida, que dice, pero este es un mundo injusto porque Dios, ¿cómo permite Dios el hambre? Pues, señores, usted ve el hambre en el Starbucks café, cuando entran las personas a pedir que ven, oyen, caminan, están en perfectas condiciones y están pidiendo por sinvergüenzura. ¿Cómo voy a poner yo a Dios a meterlo en ese problema? Tú sabes los armados que hay, las mafias de Pordiosero, las hay en todos los países. Las hay en Buenos Aires, las hay en Sudá de México, las hay en todas partes, que se disfrazan de Pordiosero para pedir. Y te vas a las villas miseria, pero gracias, aquí, y el teléfono celular es mejor que el tuyo. Y tienen más conexiones a los canales de televisión que tú. Se ríen porque saben que es verdad. Dime, Fernando, por favor. Entonces, Dios no tiene nada que ver con eso. Ok, el otro punto. Si un Dios fuera a intervenir, por ejemplo, para impedir o detener esa situación, estaría anulando el libre albedrío de la humanidad. Porque por lo mismo podríamos decir, ¿y por qué Dios permite que yo piense negativamente? Eso no existe, porque están pensando en un Dios antropomórfico. Salte de eso. Lávate esa cabeza. Busca, ¿cómo que se llama? Shampoo. 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 Yo iba a pensar, ¿cómo que se llama? Lo que usa Fabianita en la casa para el piso. Poet. 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 Agarra, échate poe por una oreja y haces así. Y te lo sacas por el otro, el poet. Y límpiate. Dios no es un ser antropomórfico. No es un ser que está en una nube viendo a quien castiga, a quien premia, a quien perdona y a quien no. Eso no existe. Estamos en un mundo regido por leyes. Y eso lo descubrieron los científicos a partir del renacimiento. Ya llevamos más de 500 para 600 años sabiendo que todo es por el cumplimiento de leyes naturales. ¿Me entiendes? Y la guerra, se fue a la guerra porque hay gente con odio. Eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Y quieren que se acabe la guerra? Pues no odien. Es un problema de la humanidad, no es un problema de Dios. ¿Me van comprendiendo? Todos los días, todos los días, llegan pateras de África a Europa, bien sea Italia, o España, o bueno, Francia, de los africanos que deciden no pasar más hambre. Ya. Y en las villas miseria, es que es muy complejo lo de las villas miserias. Hay gente que estudia para salir de la villa miseria y otros que no estudian porque ganan más del dinero ilegal que el del legal. Entonces, ¿me estás entendiendo? Entonces, esa villa miseria no es tan miserable como la gente piensa. Vamos a ver, dime, Fernando. Sí, en una ocasión trabajé en un bar y tuve un compañero que vivía en una villa miseria y tenía una casa en un barrio. Un barrio de clase media baja, pero un barrio bien, en Córdoba. Y yo le preguntaba por qué él seguía viviendo en la villa miseria pudiendo vivir en un barrio. Y él me decía que en la villa miseria, él podía poner la música a todo volumen, por ejemplo. Que nadie le robaba porque ahí dentro, entre ellos no se robaban. Ah, porque todos son ladrones. Que era más seguro vivir en la villa miseria. Sí, claro. Él elegía vivir ahí. Eso lo sé yo. Sí. Yo pasé toda mi vida trabajando en las villas miseria. Entonces, este asunto, que porque tú vas a la villa miseria, te quitas lo de oro y todo eso, para que no te rogues, eso no existe. Todo lo contrario, ponte lo que nadie te lo va a quitar. Dímelo tú. Es que en la villa miseria se mueven fortunas desde la ilegalidad. Pero claro. Es una pantalla. Hay todo un entramado, como vos decías. Está la gente que evidentemente quiere progresar. Es muy complejo eso. Y la gente que aprovecha esa pantalla para cuestiones. Las guerras no sucedieron porque Dios no metió la mano. Sino por intereses económicos, políticos, sociales. Y como hoy en día es lo mismo. Y existe la ley de karma. El que se murió, perdón, el que mató en la Primera Guerra Mundial a alguien. Ese nace en la Segunda Guerra para que otro lo mate a él y pague el karma. Y entonces, ese otro mismo vuelve a nacer ahora en otra de las guerritas esas que hay por aquí entre países. Eso se llama la rueda de la vida. Vamos a ver, dime Flavia, por favor. Buenas tardes, Rubén. Bueno, yo tengo el caso de un alumno que vive en la Villa 31, que vos hablabas de casos de superación. Bueno, él ingresó a la Fuerza Aérea y ahora también estudió conmigo para tripulante de cabina. Guau, qué bueno, qué lindo. Eso sucede. Yo conozco mil casos de lo mismo. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, el fracaso de las religiones es porque no quieren poner en práctica la religión. Prefieren a rezarle a un santo de madera, de yeso, de bronce, de lo que sea, que actuar correctamente. Y por eso existe la metafísica, para enseñarte las leyes, que cuando tú trabajas con las leyes, ya más nunca le vuelves a rezar a ningún santo. Porque tú sabes que eres tú el que manejas el bien o el mal. Depende de cómo tú actúes. Mi persona se ha ido y se ha parado donde surgió la Primera Guerra Mundial. Es un puente en Europa, en la antigua Yugoslavia. Y ahí me he parado. Porque ahí pasaron cosas humanas, de intereses políticos. ¿Qué no me voy a meter en eso? No me lo voy a explicar. Por eso no estoy nombrando nada, pero toda la historia me la sé completa. ¿Me comprendes? Y ese no es un problema de Dios. Es algo que los humanos tienen que aprender a dejar de odiar y perdonar. Y se acaban todas las guerras. Ahí sí actúa Dios. Cuando el ser humano perdona. ¿Me entendieron todo? Sí. Eso es muy importante. Bien. Entonces, mira, muy ad hoc viene que lo que actúa en la vida son los principios. Y nunca es suficiente lo que se estudia en estos principios. Cada día uno aprende más de ellos. Son principios cósmicos. Son principios universales. El de la mente, el de causa y efecto, la gente todavía no lo entiende. Es más gente que no lo cree. Entonces, ¿cómo no va a creer el principio de causa y efecto que cuando tú vas para casa al médico y te pinchan la rodilla, se te levanta violentamente el pie? Eso es causa y efecto. Si siembras determinadas plantas en invierno, cosechas en verano. Si lo siembras en otoño, lo cosechas en primavera. Yo no sé. Hay unos ritmos. Causa y efecto. ¿Verdad? En los ritmos que hay que respetarlo. Las vibraciones. La polaridad, que es de lo que vamos a hablar ahora. Generación. Señores, esto es muy profundo. Por eso digo que los pilares no es para principiantes. Es para gente de todos los estratos interioristas. Podríamos decir de todos los estratos espirituales. Nunca terminamos de conocerlo. Y polaridad es una de esas leyes que necesitamos saber. Polarízate super es que te salgas de la mala onda. El otro día di la actividad de la mala onda. Buena onda. Perdón, buena onda. ¿Dónde fue que la di? En San Isidro. En San Isidro. Muy bien. Ahora vamos a continuar con eso. La mala onda y la buena onda te la produces tú mismo. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Es que te salgas de la mala onda que pensando, sintiendo, hablando y actuando en buena onda, vivas de forma genial. Realizando tus sueños más hermosos. O sea, eso está en tus manos. La señora esa, el día que yo iba a viajar a Neuquén, estaba en el hall del edificio donde vivo, ¿verdad? Y era un día con relámpagos, con vientos, huracanados, lluvia, todo gris, etc. Y ella baja y le digo, buenos días. Me dice, ¿cómo me va a decir buenos días con un día tan feo como esto? Esa señora pasó el día en su mala onda. Yo agarré un avión, me fui a Neuquén y la pasé de maravilla. Estábamos matados de frío, pero felices. Porque es tu mente la que decide las cosas. Y así como tu mentecita decide tu mundito, muchas mentes de un país deciden una guerra. ¿Me van comprendiendo? Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿y cómo se hace cuando es una gran potencia internacional, una de estas, de estos países que llaman imperios, que se te viene encima? Bueno, mi hijo, pregúntaselo a Gandhi, que libertó un subcontinente, no un país, un subcontinente que es más que un país, sin derramar una gota de sangre. Pero el hombre tenía, ¿me comprendes? Hay formas de liberarse del mal sin hacer daño a los demás. Eso existe. Y no solamente lo hizo Gandhi, también andan a preguntárselo a Mandela, andan a preguntárselo a Martin Luther King, y andan a preguntárselo a una cantidad de seres que han libertado situaciones, o han liberado situaciones sin guerra, a través de la no violencia. Muy bien. La polaridad es uno de los principios, todo es dual. ¿Bien o mal? ¿Salud? ¿Masculino? Bueno, todo es dual. Muy bien. Entonces, los opuestos son idénticos. El frío es igual al calor, lo que cambian son los grados. Pero es la misma condición, es temperatura, las dos cosas. Eso es genial, claro que sí. ¿Me comprenden? Entonces, cuestión de que tú gradúes, voy a decir una, no es una redundancia. Para que tú gradúes tus grados, pues, por decirlo de alguna manera. Es esto, eso es muy sabio. Esa es una esfera. Tiene una gota blanca y una gota negra. El blanco puede ser masculino, el negro femenino o viceversa, el bien, el mal, frío, calor, etc. Pero ven que la gota blanca tiene un punto negro y la gota negra tiene un punto blanco. En todos los inviernos de cualquier parte del planeta hay un día que hace calor. ¿Aquí es el de San Miguel? No, el día de San Juan. De San Juan. Ah, ya viene el día de San Juan. El veranillo del membrillo lo hay en España, el veranillo del membrillo. Y viceversa, un día de calor o en un verano, un día que hace frío. Precisamente la historia de Santa María Maggiore en Roma es que en agosto, 1 o 2 de agosto, algo así, nevó, que se estaban muriendo de calor a 40 grados y nevó. Todo, porque todo, todas las polaridades se mezclan. Todo bien tiene algo de mal. Todo mal tiene algo de bien. Todo frío tiene algo de calor. Todo calor tiene algo de frío. Esto es importantísimo, señores. Y tenerlo a flor de mente. Pensar siempre en las polaridades. Polarizarse es cambiarse de una polaridad a otra. Es establecerte en una polaridad. Hay gente que vive en la polaridad negativa. ¿Verdad? El otro día, no voy a nombrar a la persona, no sé si se puede nombrar. Fuimos a ver a alguien de nuestro grupo que está terminal. ¿Verdad? Y fuimos a un hospital antiguo, 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 de la época de Perón o antes. Muy bien. Y todo viejo. Y entramos. Los espacios no son como los hospitales de ahora. Espacios muy reducidos. Había que meterse por aquí, meterse por allá. Y nos llama un médico. Usted va a ver la paciente tal, sí. Ha llamado a todas las enfermeras y nos han hecho una encerrona. Ustedes saben que la persona, dice el médico, está terminal, que no se le puede hablar fuerte, que no pueden hablar de asuntos conflictivos, de que no la pueden tocar fuerte, de que no le pueden hablar con el tono de voz muy alto. Y nos han dado unos consejos todos tan bellos. y las enfermeras también. Nos preguntaron nosotros qué profesiones teníamos, qué nexos teníamos y todo eso. Y entramos, pero te digo, los espacios muy reducidos. Una habitación muy antigua, pero las sábanas blanquitas. Con todas las necesidades cubiertas y en privado estaba la persona. Y tú ves ese hospital de fuera y dices, ¿cómo será eso adentro? Una covacha. Y resulta que era una maravilla con el trato más humanizado. ¿Me van entendiendo? Bueno, pero y gracias que la persona que está terminal es estudiante nuestra. Y tendrá sus buenos maestros, sus buenas vibras, que le han permitido ir a ese sitio. Es que a mí me provocaba decirle al médico. Se lo iba a decir, pero era muy fuerte. Yo le digo, ay, el día que yo me muera, voy a buscarlo a usted para morirme entre sus brazos. Porque qué lindo como estaban llevando la desencarnación de ese ser. Entonces, la cuestión es tener tú clara las polaridades. Si estás en el mal y todo te está yendo mal, ¿qué tienes que hacerte? Entonces, les voy a dar el ejemplo, porque es que la metafísica no es teórica. Cuando yo les pregunto a ustedes las cosas, ustedes todos contestan en teoría. Y mi persona no habla con teorías. Les voy a decir, te levantaste, te enredaste con las pantuflas, con las chancletas y te fuiste de boca. Te caíste, se te partió un diente. ¿Dónde está Dios? ¡Ah! ¡Bravo! Entonces, te tomaste un café con leche y la leche estaba agria y te dio diarrea. Todo eso el mismo día. Prendiste el auto y no tenía batería. ¿Buscaste quien te recargara la batería? Mira, aquí hay un pocotón haciendo así, porque les ha pasado. ¿Qué le está pasando a esa persona? Está polarizado y negativo. Está polarizado y negativo. Vamos a ver entonces que me responden ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Polarizado. No me lo digan teórico, porque les estoy dando un ejemplo que no es teórico. Yo no dije, una persona que aparece negativo, ¿qué hay que hacer? Les dije ejemplo. Así me tienen que ustedes contestar. Porque después, cuando tienen los problemas, ¿qué hacen? Quieren aplicar la teoría. Y la teoría no se puede aplicar, sino con hechos. Si estás así, ¿qué tienes que hacer? Vamos a ver, Cristian. Dale el micrófono. Hacer un decreto de protección. En el primer momento pasó algo malo. Manto de luz blanca, incandescente. Muy bien. Eso está aceptado. En un 50%. Pero le falta un 50% adelante. Vamos a ver, ¿qué me dice Flavia? Si me doy cuenta que me están sucediendo esas cosas, es porque algo no estoy haciendo bien. Entonces, me tengo 5 minutos para reflexionar en qué le estoy pifiando. Algo estoy pensando mal, hablando mal, sintiendo mal. Eso me parece muy bien. Estoy prestando atención en algo y por eso me tomé la leche vencida. Exactamente. Y me agarró diarrea. Sí, claro. Estar atento, consciente, a ver si está la leche. Sí, qué onda, cómo está. Muy bien. Eso es un 10% de ese 50% que faltaba. Hay otro porcentaje por ahí que me lo tienen, porque si no descubres qué es lo que estás haciendo negativamente, te vas a quedar allí en negativo. Vamos a ver tú. Por favor, sí, tú. Norma. Norma. Sí, Rubén. Si me levanto a la mañana, voy a encender el auto y no me enciende por la batería, llamo al técnico, me compro la batería, me llevo el auto. Anótate un 10% más, pues. Te lo acepto, te anoto un 10%. No. Pero el porcentaje más grande no me lo están diciendo. Vamos a ver tú. Yo lo que hago y me funciona muy bien es hablar con determinadas personas, con algún amigo o alguien que yo quiero y me levanta, me cambia la vibración esa persona. Anótate 10% también. Pero todavía no me lo vamos a ver, qué me dice Ana Mieres. Vamos que llegamos. Vamos, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo le digo, no lo acepto. ¡Claro, señores! Es lo primero, es lo primero que tienen que hacer. Tradúzcamelo al argentino porque lo voy a decir en venezolano ahora. Porque no me salen argentinos y ustedes me van a decir, yo le digo, ¿qué vaina es esta? ¿Cómo decimos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Fuera, 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 fuera. Yo le digo, güey. Dime, Fernando. ¡Fueron carajo, ese! Ay, dice. Y si me lo corta. ¿Qué carajo, ese? No lo acepto. Es lo primero que tienes que hacer. Y es lo primero que dice Mamá Cody en los libros. Primero es no lo acepto o le quito poder. Y después vienen los porcentajes. El porcentaje de Flavia, el porcentaje de Damián, el porcentaje de Norma, que está muy bien acertado. Primero, señores, tienes que cortar eso. Yo esta vaina no la acepto. Ni para mí, ni para nadie. Amado Arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera. Pero, perdónenme, ¿dónde tienen ustedes la vena metafísica? ¿Ah? Puros análisis. Parece que ustedes hubieran estudiado con Damián en el curso ese, en la cátedra esa de psicología. Puro análisis. ¿Cómo? Metafísica freudiana. Metafísica freudiana. Señores, tienes que cortar la energía. Yo corto esto ya porque más de una vez nos ha pasado. Que llegas al aeropuerto y entonces te vendieron el puesto. Que no sé cuánto. Y te montan el avión y el avión se cae. Y todo te pasa. Sí. No sé, no sé, no sé, pero ven acá, pero en paz descanse. Ven acá, pero ¿quién venía en el avión con Jesús Sequera? Que ya pues trascendió, hizo su tránsito Jesús Sequera. Pero iban para el Perú, para el Congreso. No, era dentro del Perú. Fueron volando para ir a Machu Picchu, a Lima, Cusco. Y el avión se ha ido para abajo. Pero para abajo, para abajo, para abajo. Y después se hacen los cinturones, las mascarillas y saliendo las mascarillas y todo eso. Y Jesús Sequera, agarrado así de los asientos, dijo, esto yo no lo acepto. Amado Polaris y Magnus, enderecen este avión. Que no, de pie. Y enderezó el avión. Al final, hasta el piloto salió a preguntarle, ¿qué es eso que ustedes practican tan raro? Porque yo no sé cómo se le dice técnicamente. Hay vacíos. Que se le llama vacío. ¿Cómo? Pozo. ¿Cómo se le llama técnicamente al vacío? El vacío es que el avión se va y... Huecos de aire. Huecos de aire. Huecos de aire. Vacío, mira. Hay distintas corrientes, frías y cálidas. Es que, y los controles del avión no responden, señores. Sí. Bueno, yo no puedo hablar muy duro. Por ejemplo, generalmente cuando vuelven desde Brasil, desde México o desde Chile, siempre ven con viento de cola. Y con todos estos vascones de aire. Imagínate. Ay, ella está hablando. Niño. ¿Y qué haces tú con el micrófono? No, dáselo. Ay, te salió la maestra. No oyó la gente nada. No oyó la gente nada. Di un poquito. Me agarró la risa. Generalmente, yo cuando volvía, en la época que volaba como tripulante, cuando volvés generalmente de Brasil, Chile y Perú hacia Argentina, venís con mucho viento de cola. De hecho, los vuelos son más cortos en tiempo porque venís a la capa, como quien diría vulgarmente. Y ahí son bajones de aire porque chocan las corrientes. Es correcto. Muy bien. Y produce eso. Entonces, allí, ¿qué es lo que? Un decreto. Claro, claro. ¿Me entiendes? Porque si te pones hasta haciendo análisis metafísica freudiana, ay, qué bueno te quedó eso. Bien, te lo voy a enseñar a mí. ¿Qué es? No, 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 tiene que ser de inmediato, al brinco rabioso, apréndanse todos esos refranes, al brinco rabioso, eso es tumbando y capando como en el campo, en las instancias, cuando capan a los animales, que lo tienen que tumbar y caparlo ahí mismo porque si no el animal sale corriendo. Vamos a ver, ¿qué me ibas a decir el micrófono? Que me diste una idea brillante. ¿Cuál es? ¿Tumbar y capar? No, no sé. Me hubiera puesto otra cosa. Ah, ok. Se lo voy a enseñar a mis alumnos porque están los comandos cuando pasan estas situaciones de emergencia que empiecen a decretar. Pero claro. Estaría buenísimo. Mira, teníamos, que también pasó de plano, Juan Manuel Laguna, que lo adorábamos. Y él era técnico en computación a nivel mundial. Se trancaba una computadora en Japón, a todo nos consta, y él salía corriendo para Japón a destrancar la computadora y la destrancaba. En Israel, aquí, allá, en todas partes. Y hablando con él, digo, ¿pero cómo haces? Me dice, yo lo que llego es, las apago, le hablo a la computadora, le decreto, las enciendo y ya funcionan. Digo, ¿y por eso te pagan un pasaje a Japón? Sí, por eso me pagan un pasaje a Japón. Pero es que nadie lo hace. ¿Entendieron? Polarizarse, pero primero tienes que anular lo negativo, porque si no lo negativo, cuando te polarices, va a seguir molestándote y tienes que anularlo. ¿Me entiende? Entonces, cambiar la polaridad. La gente está polarizada siempre en negativo, cuando manifiesta debilidad, ignorancia, odio, fealdad, enfermedad, tristeza, pobreza o represión. Si esto no le gusta y le hace sentir mal, es importante que no le guste. Que no te guste a ti. Te reveles, que es algo que vengo luchando, Fernando, con estos alumnos tuyos. Que no les guste el desorden. Que no les guste la incomunicación. Que no les guste el excluir. Que no les guste el no hablar. Porque ¿por qué se quedan sin hablar? ¿Por qué no saludan? Porque les gusta vivir así. El yo quiero y el yo no quiero. Son todos poderosos. ¿Dónde está la clase metafísica? Ah, el yo quiero y el yo no quiero. Son todos poderosos. El yo quiero y el yo no quiero. Son todos poderosos. Apréndanselo de memoria. Tú tienes que no querer y decirlo. Porque eso tragado no sirve para nada. Después te va a dar una indigestión y no va a poner el café con leche con la leche pasada. No. Sigo porque te has tragado tanta negatividad que no has reaccionado que por eso te mueres de la rabia por dentro. Envenenado por dentro. No sé cómo hacen con los maridos y con las parejas cuando se pelean. Yo creo. A mí me gustaría verlo a ustedes peleando con la pareja. ¿Qué pasó? A ver si se van a quedar callados la boca. Ah, ¿cómo? ¿Qué me dice Nora? A mí no me gustaría. Sí. Me gustaría es para ver, para después decirle. ¿Y por qué así como le hiciste a tu pareja no lo haces en la metafísica? ¿Verdad? Y arma tu escándalo y protesta. Porque yo sé que ustedes con las parejas son intolerantes. ¿Cierto? Mira cómo se quedan calladitos. El que calla otorga. Es verdad. Es cierto. Muy bien. Entonces. Esta afirmación no es para que la digan, sino para que la hagan. ¿Qué dice ahí? Por avisarme positivamente es mi máxima protección. Contestándole a Alejandro. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Mejor dicho, mucho. Si partes del principio de que Dios actúa a través de ti. Que Dios es tu mente. Dios es tu decreto. Dios es tus sentimientos. Y Dios es tu acción. Y por eso cuando decimos, yo soy Dios en acción, no es que va a venir Dios de una nube divina rosa volando montado arriba de la paloma del Espíritu Santo a hacer un milagro. No, eres tú con tus pies. Y por eso San Germán dice, permítanme que camine a través de ustedes. El avatar son ustedes. ¿Ustedes son el avatar de la era o no lo sabían? ¿Enteras? 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 Ay, mira, como Norma se emociona. Sí, Norma, a mí me encanta eso. Porque cuando estoy entonces en mi habitación, yo ahora regreso a mi habitación, me quedo solito, y pongo a pensar, me digo, ah, pero si la era, depende de mí. Bueno, ya se van a enterar, me voy a vestir a la moda, me voy a no sé cuánto, voy a escuchar música, ay, la Beyoncé que hizo un show espectacular. Yo quiero esas canciones aquí, a mí no me vayan a estar poniendo canciones de los Pancho, ni de, sí, amigo. No, los Pancho, el trío ese, de los años 40. A mí no me están poniendo eso, a mí me ponen. No, tampoco. No, me pones el concierto de Beyoncé. ¿Cómo? No. Ay, tú, ven acá. ¿Tú me estás apoyando o estás en contra mía? Revelate, Rubén. Dale el micrófono, es que esto está bien bueno. Revelate, Rubén. Dale, dale. Sáquenla. 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 Mira. Que se vaya con los panches. Que te vayas con las chicas del can. Que se vaya con los panches otro lado. Que Beyoncé, Beyoncé te vamos a pagar. Pero, no, pero no las canciones. Me polarizo en Beyoncé. No las canciones viejas de Beyoncé. No. La última. Porque yo me polarizo. Que Madonna de nada. ¿Quién es Madonna? Ay, mi amor. Agarra lavandina. ¿Cómo es que se llama? Poet. Mi amor. Agarra unos buches de poet. Y lávate el cerebro. El de lavanda. El de lavanda que es bien bueno. Lávate ese cerebro, mi amor. Y ponte al día. Ya entiendo algo. ¿Por qué no andas con un jovencito de 20 años? Bueno, de 21 para que no te vayan a... Aquí a los 21 años es la mayoría de edad, ¿no? 18. 18. Bueno. Porque, mi amor, con ese pensamiento de vieja, lo que buscará serán viejos. Hola, que no. No lo acepte, Ricardo. ¡Gritadlo! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué me vas a decir, Alejandro? Pásale. Pásale el micrófono. Descontroló. Ay, Dios mío. Qué clase tan desast... Qué clase tan desastrosa. Que quiero una novia joven, yo. ¿Cómo que no oí? Que quiero una novia joven. Bueno, polarízate. Ponte oír Beyoncé, ponte bien moderno, ¿verdad? Ponerte en órbita. Ah, ponerte qué? En órbita. En órbita, ponte en órbita, te dicen aquí. Tienen que estar en... Polarízate. ¿Cómo se llama la clase de hoy? Polarízate. No, ¿qué más dice? Súper. Polarízate. Súper. No, estoy en serio. Yo no estoy jugando. Bien. Entonces, en lo absoluto, en Parabrahman, están fundidas todas las polaridades. Es el final de los conflictos, porque se está más allá del bien y del mal. Y no existe la escogencia. Escoger esto o lo otro. Es el nirvana o extinción. Se puede desenvolver este estado de conciencia decretando, yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Bien. Esto es una foto de una persona meditando, obviamente, pero es el reflejo de estar en nirvana, es el reflejo de estar en sattva. ¿Saben cuáles son los tres estados de la materia? ¿Cuáles son? Sattva, rayas y tamas. Muy bien. Sattva es el equilibrio entre las dos polaridades. Muy bien. Entonces, lo que tú, en lo que tú te polarizas, eso generas. Otra ley. Mira como una ley desata otras. Entonces, si tú estás negativo, te caíste por la mañana, perdiste un diente, te tomaste el café con leche que no era y tienes diarrea, prendiste el carro y la batería no funciona, después prendiste el carro, saliste y chocaste con el carro de adelante, etc. Tú llegas así a tu trabajo y hay otra ley, que es la ley de vibración y empiezas a expandir ese caos. ¿Tú quieres ser portador de caos? ¡No! Entonces, tú tienes que parar eso antes de que llegues a tu oficina. Tú tienes que parar eso antes de que llegues a tu clase de metafísica. Por ahí, y no voy a decir que no voy a hacer alusión a nadie, sí voy a hacer alusión a personas. Que me escriben y me dicen, hoy no puedo ir. Sí, ya cuando me dicen que no puedo ir, me provoca borrar correo. ¿Ah? ¿Para qué escriben esas cosas? Porque mi marido tal cosa, porque mi hija tal cosa, porque mi mamá tal cosa, etc. Señores, estás reforzando la negatividad. Y si no puedes decir nada positivo, ¿qué tienes que hacer? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Ferme la bush! ¡Silencio! ¿Ah, cómo? ¿Qué pasó? ¿Para dónde corro? ¿Cómo que para dónde corro? No, no, ven acá, háblame, ya va. ¡Habla, habla! Porque en la metafísica, todo tiene solución. Dime. Yo estoy en la situación que no tengo solución en algo. Y ahora te tomo el consejo y entonces me voy a dar dos silencios. Y una semana atrás me dieron un consejo de que vaya y hable. Sobre la misma situación. Óyeme bien. Mira que lo dije muy claro. Es si no tienes solución. Si no vas a ser positivo. Si no eres capaz de cambiar, cállate la boca. Porque al menos no generas más negatividad. ¿Verdad? ¿Me entendiste? No vayan a hacer lo que hizo Rubén Sedeño el otro día. ¿Qué hizo? Me da vergüenza contarlo. ¿Qué lo cuente? ¿Qué lo cuente? ¿Qué lo cuente? Hablando de los vuelos. Juan Rodríguez. ¿Cómo estás? Juan Rodríguez estaba conmigo en ese vuelo. Íbamos todo el grupo de Nueva York. Un New York, Londres. A ver todos los sitios de Real Arturo y toda la cuestión. Y estábamos despegando del New York Kennedy. Del George Pichera Kennedy. Y, pero despegando así y de repente el avión se ha ido para abajo. Pero no un ratico. Bastante. Y empieza todo el mundo a gritar. Y no vayan a hacer lo que hizo Rubén. Que entonces todo el mundo, Rubén, invoca a los maestros. Y pregúnteme. No, que callado. Yo le dije, ya yo entregué mi corriente de vida. No me jodas. Pero fue en serio. Porque yo creía que me iba a morir. ¿Me entiendes? Pero me buscaron la lengua y yo hablé, pues. ¿Me entiendes? El avión se enderezó. Bueno, aquí estamos contando el cuento. ¿Qué quieren ustedes que les diga? Muy bien. Entonces, señores, acuérdense que todo lo que dicen va a generar todo. Y si andas positivo, como el compare alfio. Ustedes fueron a ver la caballería rutilicana. Que dice, compare alfio, siempre alegro cosí. ¿Qué quiere decir eso? Siempre alegro. Alegre así como viene, ¿verdad? Tan, tan, tin, tan, 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 tan. ¿Se acuerdan cuando le aparece? Siempre alegro cosí. Que dice, dicen en la ópera. Bien. Tú siempre tienes que generar alegría y sonrisa. Ya saben que, bueno, toda la vida monté mis composiciones, que eran masivas, para, ¿cuánto? Once mil niños cantando a la vez, etc. Y yo les tenía un gesto cuando me paraba delante de ellos. ¿Saben qué quiere decir esto? Sonrean. Ríanse. Me dicen, Rubín, ¿cómo haces para que todos los niños sonrean? La sonrisa polariza. Entonces, tú no puedes generar tristeza. Tú no puedes generar cosas negativas. Piensa que desde que sales de tu casa, por donde pasas, vas dejando una estela de energía. Y si vas en el auto, también. Que esa estela de energía haga reír a la gente. Que esa estela de energía haga que la gente te añore. Que el día que faltaste al trabajo, al siguiente día te digan, ay, qué pena que no viniste, hiciste falta. Esto estaba triste. Ah, estoy progresando en metafísica. Porque si no vengo, todo se pone triste. Y si vengo, todo se pone alegre. La metafísica no es conocimiento. Es práctica. La metafísica no es cuánto conoces, sino cuánto cambias a dónde vas. Siempre les cuento la historia de Connie Méndez, que algunos aquí ya la deben haber escuchado varias veces, pero otros no. Pero nunca está de más. Fuimos a un restaurante en las Mercedes, una zona muy chic de Caracas, y sigue siendo. Y el mozo estaría bravo por algo, disgustado por algo, y era un restaurante fino, muy fino. Connie no iba a restaurantes baratos y muy caros. Nos tiró los cubiertos. El menú no los dio de mala gana. Después me preguntó, ¿qué quiere? Entonces todos, por supuesto, protestamos. Estaban a Mercedes, a Suárez Rugele, una diplomática. Estaba Fedor Alemán. Ah, ya todas difuntas. Llama a Violeta. Bueno, entonces, Fedor Alemán, la primera soprano de Venezuela, etcétera. Y entonces hicimos el comentario. Pero, ¿cómo es posible este restaurante tan caro que no sé cuánto? Esto y lo otro, este mozo nos trata tan mal. Y Connie, en vez de quejarse, ¿sabes lo que dijo? Lo voy a cambiar. Ah, dijo así, ya lo voy a cambiar. Espérate. Connie Méndez era igualita a la hada madrina de la Cenicienta. ¿Se acuerdan? Sí. Diridibú, la caché con ola, diridibaridibú. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, bien. Era así como que, vamos a ver qué magia. Va a ser Connie que va a sacar su varita mágica, ¿qué va a hacer? Porque todos nosotros éramos principiantes de metafísica y aprendíamos con ella, pero no en la clase. Sí, en la clase aprendíamos con ella, pero era más que todo viviendo con ella. Por eso es que hay que estar al lado del facilitador. Porque en la vida diaria es que tú aprendes con el facilitador. Muy bien. Bueno, si el facilitador es bueno, pues por ahí. ¿Y de qué se ríen? ¿El facilitador de ustedes es malo? No. Ah, bueno, entonces, ¿de qué se están riendo? Los autoritarios, los dictadores, los hijos de puta. Menos mal que no tenías el micrófono. Muy bien. Entonces volvió el mozo. Y Connie le dijo, ¿usted se puede acercar un poquito? Y el mozo se acercó un poquito. Y le dijo, ¿usted se puede acercar un poquito más? Y se acerque un poquito más. Y usted se puede acercar todavía un poquito más. Y estaba casi la cara con cara con Connie Méndez. Y todo el mundo viendo, porque Connie Méndez era re famosa. O sea, así como que Mirta Legrán entrara a un restaurante. Todo el mundo lo estaba mirando. Todo el mundo mirando a Connie Méndez. Y agarrado al joven, era joven, y creo que no era ni muy feo. Entonces, y le agarró así la cara y le dijo, mi vida, ¿tú has visto qué lindos ojos tienes? ¿Tú has visto esa sonrisa tan bella que tienes? Yo quiero que tú me trates a mí con la belleza de tus ojos y la belleza de tu sonrisa. El mozo no sabía qué hacer. Se va cuando vuelve. Bueno, y aquí les traje la servilleta. Y aquí les traje esta sopa. Y todo eso. De Connie, porque Connie era, Connie no era humilde. Nunca fue humilde Connie Méndez. Yo sé por qué la gente dice, usted no es humilde. Porque me dicen, a mí usted no es humilde. Como Connie Méndez, ¿y quién tenía que Connie Méndez era humilde? Entonces Connie Méndez, haciendo gala de su vanidad espiritual, dijo, ¿no vieron cómo lo cambié? Y así era toda la vida. Me acuerdo de este caso porque fue muy particular. Pero Connie vivía haciendo eso, cambiándole la mente a la gente. Uno, no tiene por qué estar presumiendo como Connie Méndez, diciendo, la voy a cambiar. Pero usted lo piensa. A esa, a esa la voy a cambiar ya. Ya la voy a cambiar. No importa que sea la amante de tu marido, te la cambies. Tan serio que soy yo, yo no sé por qué ustedes me hacen reír tanto. Bien, entonces. Porque generar es un principio cósmico. Todo se multiplica. Y mira lo que dice Jesús. Jesús, que es maravilloso. El que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y aún superiores. Si Jesús podía parar la tormenta, si Jesús podía cambiar el agua en vino, si Jesús podía resucitar muerto, él me lo está diciendo, yo no estoy inventándolo. Que nosotros también lo podemos hacer y superiores. Pero, ¿qué me gustaría? Que no lo aprendieran. Que lo hicieran, por favor. Nosotros teníamos los miércoles, clases con Catiuca. La mano derecha de Connie Méndez. Y los jueves con Connie Méndez. Y en las clases con Catiuca. Y en las de Connie Méndez. Íbamos todos con algo que nos pasó en la semana. Una historia de lo que nos pasó en la semana aplicando la metafísica. No saben las maravillas que contábamos. Porque no es conocer. Yo veo ahora todo el mundo hacer ríos. Por allí hay uno que agarra los libros de Maitreya, de Kutumi, de Saint Germain y los lee. ¿Y qué haces leyéndolo? Tú vives así. Tú eres honrado así. Tú eres alegro così, como el compadre Alfio. Este es de ríos. Vuelvan a ver la ópera para que se acuerden de ese pedazo que muere. Siempre alegro così. Bien. Tú en el ríos. Tienes que proyectar, generar, la palabra que está allí. Eso que estás diciendo. Y transformar, porque Jesús dijo que cosas superiores a las que Él hizo, las tienes que hacer. Y si hay alguna razón por la cual inventamos todos esos viajes. El otro día nos fuimos a visitar toda la India. Todos los lugares donde fue el Señor Gautama. Y ahora, todos los lugares donde estuvo Jesucristo. Es para ver si algún día Dios me hace el milagro a mí. De verlos a ustedes parando muertos, resucitando gente, curando gente. Porque les quiero decir algo. Que hay quien lo hace sin necesidad de ir para allá, para Israel. Yo tengo alumnos en otras partes que lo hacen desde el primer día. Y fui para el hospital. Hice tal cosa. Y no sé cuánto. Y salieron todos los enfermos, se curaron. Y todo el mundo dándose de alta en el hospital. Y la cola no daba. Esas cosas pasan, señores. Muy bien. Entonces, la generación. Así como tú generas un bebé. Generas energía. ¿Con qué? Con el pensamiento positivo. El decreto positivo. El sentimiento positivo. Y la acción positiva. Muy bien. Con el cuadrante de causación. Ese cerebro, con esa maquinaria que ustedes ven allí. Es que pongan a funcionar el cerebro que para algo Dios se los dio. Yo no sé por qué se ríen. Señores, empiecen a polarizarse. Y a generar asuntos positivos. Porque todo se genera, crece y se multiplica. El mal, lo negativo tuyo. Esa persona que se pone a decir que no puede venir a la actividad. Está generando que no pueda venir a la otra. ¿Por qué? ¿Por qué mañana? ¿Qué pasa mañana? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana, cuando llegue mañana, es hoy. Y pasado mañana, es hoy también. Entonces, tú estás generando, haciendo crecer y multiplicando, no venir a las clases de metafísica, porque te pones a decirlo. Mil veces se lo he dicho. Voy a comprar un taladro en la ferretería de la esquina de mi casa, de Tames, y les voy a taladrar el cerebro a cada uno, y les voy a meter en la cabeza, tú eres la causa de lo que te sucede. Pero le voy a meter con otro papelito, le voy a meter algo. Lo que no quieres que te pase, no lo hables, no lo digas. Entonces, vamos todos al auto, los cuatro puestos ocupados, todos metafísicos. Ay, Rubén, en esta esquina, en esa esquina me robaron. Y le digo, espérate un momento, ya va. Y te van a seguir robando. Ay, ¿por qué me decretan eso? Porque tú te lo estás decretando. Te van a seguir robando, porque cada vez que pasas por allí, tú no has transmutado esa energía. Tú tienes que disolver eso en el mismo momento que pasa. Y lo primero, ya hicimos un concurso ahorita de los porcentajes. Y lo primero, ¿qué es? Negarlo, quitarle poder, y después hacerle la afirmación. Pero lo primero es quitarle poder, señores. Nosotros somos la causa de todo lo que nos sucede. Toda creencia es creación del que la cree. Es su generación. Pero no es la generación de la prole. Es lo que él genera. Todo. Tu mundo es lo que tú tienes dentro de tu cabeza. Por eso, les hemos hablado de respirar. Usted se va al country club. Y esas casas espectaculares. Respira. Gracias, padre. ¿Me entiende? Yo no estoy ahorita en plan de estarme decretando una casa en el country club. Primero que nada, pues son muy grandes. Y yo soy uno solo. Y encima de eso, peticito. Pockets. Yo soy pockets. Exactamente. Entonces, muy bien. Yo que necesito una habitación bonita, un baño limpiecito, una cocinita, y tal vez un lugar para recibir a los metafísicos cuando van a hablar pistoladas. Y un amigo en el country que te invita. Pero si ya lo tengo. Yo tengo un amigo que vive en mi piso, que es un judío dueño de todos los restaurantes de Palermo. Y el otro día nos fuimos a un restaurante de él sin saber que era de él. Y cuando ese hombre me ve, me besa, me abraza, empezaron a pensar mal, porque los metafísicos son mal pensados. Ese hombre me besaba y todo eso. Me dijo, Rubén, te lo levantaste. Ahora tienes novio que no sé cuánto. ¿Y por qué tú hablas mal de mí? Habla con el micrófono. Dale el micrófono. Ay, Dios mío. Ay, ven acá. Es envidia. Tengo envidia. Que me acuenta. ¿Qué es lo que vas a decir? Que no es el único novio que estés por ahí dando vueltas. También hay otro. Hay otra chica también. Explica cuál es. Todos en el alimento gastronómico. Todos gastronómicos. Todos gastronómicos. Todos gastronómicos. El viernes fui al Café Martínez. ¿Y qué pasó? Me senté a tomar un café. Y viene la moza y me dice, ¿te sirvo o también va a venir tu amigo hoy? Está on fire. Hola, ¿vas a pedir vos? ¿O viene tu amigo y lo esperamos? Porque le gustó. ¿Qué quiere que te diga? Bien. Bueno, espérate, ya va. Empezaron a pensar mal de mí. De que ese hombre era mi novio, que no sé cuánto, que me iba a agarchar. Entonces, cuando, pero se quedaron callados en la boca, porque ese hombre agarró y nos ha empezado a mandar comida de gratis. Y los mejores platos nos los mandaba. Unos postres carísimos. Y todo eso. ¿Qué era? Ya les voy a contar. Que ese señor, cada vez que yo lo veo en el ascensor y en los pasillos, lo saludo con aprecio, buenas tardes y no sé cuánto. Entonces, uno genera esa energía. Y no es porque es novio tuyo, ni porque te quiere agarchar, ni nada de eso. Ah, la del café Martínez, no es porque me quiere agarchar, es porque... Bueno, no sabemos, pues. Lo que pasa es que esta actividad está dentro... ¿Y el del otro restaurante? Tampoco. Esta actividad está dentro del horario infantil y no puedo hablar de ciertas cosas. Ah. Después van y le dicen al marido, no, yo estaba en una clase con Rubén Cedeño, rezando, decretando. ¡Miquiti! Aquí vienen a... Ah. Eso me va a decretar. Tú, a lo mejor le dices a tu pareja, porque tú dices que te llevas muy bien con tu pareja. No, yo voy con Rubén Cedeño. Esto es para que no les dé celo a los maridos. No, yo voy con Rubén Cedeño a decretar, a pensar en Dios. Mentira. Aquí lo que hacen es zafarse. ¿Ya? Liberan, liberan ese... Se suelta de cadena. Sí. Ese terrorcito del umbral que todo el mundo lleva por dentro. Lo sueltan. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿De rapa? Sí. Meditando con los miembros del grupo. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Bien. Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con la polarización? Que como es arriba, es abajo. Si tú andas mal polarizado, llegas al trabajo y ¿cómo lo vas a encontrar? Mal polarizado. Y llegas al club, mal polarizado. ¿Vas a hablar con la pareja? Mal polarizado. Te trata, papito, mamita, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Cuidado. Cuidado. Porque ustedes toman muy a risa todo el asunto, pero esto es en serio. Pero esto es muy serio. ¿Verdad? Entonces, vamos a leer la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Como en la tierra, es en el cielo, como en el cielo, es en la tierra. Ah, no hables tan fuerte que no oigo lo que me dices. O no hace falta que me hables, porque estoy escuchándolo todo. Señores, la metafísica se te ve en tu manera de vestirte, en tu manera de hablar, en tu manera de caminar, en tu manera de tratar a los demás. Porque como es arriba, es abajo. Y tú tienes que ser el reflejo de lo que tú llevas en tu cielo. Pues todos tenemos un cielo. Ese cielo maravilloso, extraordinario, con nuestros maestros, con la jerarquía espiritual, con los siete rayos. Eso lo tiene que ver el que te trata. Y no con el tiempo. Tenemos, nosotros cada vez que terminamos una actividad, vamos a comer a un restaurante distinto. Esa persona que llega en ese momento a atenderte, en ese momento tú le transmites, ese como es arriba y abajo. Hola, ¿cómo estás? Con la sonrisa, con los ojos. Cuando te montas en el colectivo igual. Porque los colectiveros aquí viven estresadísimos. Aquí dicen, es que los colectiveros aquí en Buenos Aires le tiran los autobuses a uno encima. Mejor, en Roma lo hacen peor. En Caracas lo hacen peor. En todas partes lo hacen. Pero si tú tienes buena onda con el colectivero, el pecero, como le dicen en México, el pecera, ¿sabes por qué se le dice pecera? Porque valía un peso. Valía un peso antes. Muy bien. Entonces, cuando tú entras, tú le dices, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Le bendice a su Cristo, calla, y toda la boca te bendicó tu Cristo interior. Dime, por favor. Dime. Hola, Rubén. Me hiciste acordar, el día que volvía de San Isidro, de la actividad de la Buena Onda, subí al colectivo, lo saludé, siempre saludo, pero se ve que venía con toda esa energía. Con la energía, la vibración, lo que estamos hablando, venías polarizada. Venía polarizada en eso. Y bueno, me senté, a los cinco, diez minutos, empezó a poner la música, pero a todo volumen, y se puso a cantar. Y a saludar a la gente que subía, y a la gente que bajaba. Y a la gente que subía, les decía, ay, ¿cómo les fue hoy en este día? Ay, qué impresión. Pasen, suban, suban, apuren, apuren. Y te pasó lo que con y mende, yo este colectivero lo voy a cambiar. Y las personas que bajaban, les deseaba una buena noche. Ay, no puede ser. Espero que hayan disfrutado el viaje. Ahí tenemos a la madre Teresa, Calcuta de la Nueva Era. Eres tú, Silvia. Silvia es la madre Teresa de Calcuta. Tu amiga. Mire, cuídemela. Cuídemela. Que ese es un portento de la metafísica. Tengo muchas amigas. Que tenemos aquí. No, pero ella. ¿Tú no vienes con ella? No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo, cómo? No, no. No, no, no. Diez, no. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejémoslo así. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Ay, déjémoslo. No, es que... Lorlín se metió aquí, en esta clase, y no me deja tranquilo. Lorlín. El dios de la felicidad. Bien. No, es que somos muchas compañeras del otro grupo que venimos. Ah, del innombrable, del grupo innombrable. El innombrable. Bien. Ok, bien. Entonces, es lo mismo. Miren el átomo tan chiquitico que es, igualito que el sistema solar. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Piensen siempre que ustedes, además de ser ustedes. Ustedes son todo el mundo. Y ese todo el mundo, ustedes lo están irradiando constantemente. Bien. Entonces, ese principio de correspondencia es lo que permite que Dios sea trascendente, arriba, y sea inmanente. Cuando te hablé, Alejandro, te hablé del Dios inmanente, que Dios está metido dentro de nosotros. Y lo que tú decidas es así. La gente dice, bueno, esperemos en Dios de que se salve. Esperemos en Dios de que se sane. Esperemos en Dios. Hazlo tú. Decrétalo tú. para que eso pueda suceder. Ese es el cambio. Al principio les dije que todo lo que se habla en la metafísica es de la nueva era. Eso de estar pidiendo, porque ahora no dicen la palabra Dios, ahora dicen el universo. Pero le aplican la negatividad del pasado que le aplicaban a Dios. vamos a pensar que el universo no los quiere dar. Vamos a esperar que el universo no lo sabe. ¿Qué universo y qué ocho cuartos? Hazlo tú. Decrétalo tú. Vamos a hacerlo ahora. Y hace el tratamiento en ese momento. Muy bien. Entonces, Dios. ¿Quién es Dios? Yo vivo planteándome eso todos los días. Pues yo quiero tener conciencia de Dios. Pero Dios no es un ser antropomórfico mortado en una nube. Porque si Dios no tiene amor, ¿por qué Dios no tiene amor? Porque Él es el amor. Dios no tiene salud, ¿por qué? Porque Él es salud. Y Dios no tiene alegría, porque Él es alegría. Espérate, entonces, ¿cómo es eso? Si Dios es salud, cuando yo estoy saludable, soy Dios. Si Dios es alegría, cuando estoy alegre, soy Dios. Tienes que interiorizar eso dentro de ti. Le estoy hablando la realización, la quinta iniciación. Le estoy hablando a lo que llegó Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, todos esos místicos. No es otra cosa que esto. Pero esto hay que hacerlo y producirlo. y lo máximo, el máximo símbolo de Dios es el gran sol espiritual central o el logos cósmico, donde cada rayo de eso es el azul, Dios es la voluntad. No es que Dios tiene voluntad. Cuando tú tienes voluntad, tú eres Dios actuando. Dios es la sabiduría actuando. el rosa, Dios es ese amor, pero tú tienes que amar, besar, abrazar. Dios es belleza. Fernando, que está ahí sentado, mi persona, ya vemos un grupete que la ropa nueva que compramos la estrenamos en las clases de metafísica. Primero que nada para que se impregne de la vibración positiva y segundo para manifestar belleza porque Dios es belleza y ponerte lo mejor. Ah, no, que este traje es para la boda, para el cóctel y la metafísica ¿qué? También tienes que vestirte bien. Dios es salud, el verde también es alegría, es vida y es alegría. El naranja es prosperidad y también es paz y tranquilidad y el violeta es orden ceremonial. Esos siete rayos, así como ustedes lo oyen de fácil, el asunto no es tan fácil cuando te digo tú los tienes que manifestar porque llegar a la manifestación de esos siete rayos es tu ascensión, es tu fusión con Dios, conseguir lo que los grandes santos del pasado consiguieron a través de sabe Dios cuántas maromas y cuántos esfuerzos y cuántos sacrificios pero hoy en día es así porque en esencia esos santos del pasado también consiguieron esto mismo porque las cualidades de Dios no han cambiado pero lo hicieron a través de otra era donde el asunto era un poco más difícil y más pesado y como es arriba es abajo esa aura que ustedes ven allí es la misma aura igualita que tú tienes es tu cuerpo causal y todo eso lo tienes dentro de ti y todo eso que hagamos lo vamos a rendir en el tribunal cármico no es que te van a castigar o sea aunque tú cuando te presenta y están todos los miembros del tribunal cármico cuando tú te presentas delante de ellos es ver cuánto desarrollaste de amor cuánto desarrollaste de voluntad cuánto desarrollaste y eso lo tienes que hacer tú todos los días para que no sea el día que llegas al tribunal cármico ya desencarnado que tienes que enfrentarte a todo eso y eso es lo que se le llama retrospección diaria ¿me van entendiendo? sí bien que como es arriba es abajo es igual a un tribunal o a un juzgado o a un una corte suprema de justicia ¿verdad? en el plano físico eso es como es arriba es abajo ¿verdad? y a ti te daré las llaves del reino de los cielos esto lo dice Jesús en el primado eso está para visitarse en en Israel es que así como San Pedro tenía potestad espiritual la iba a tener en la tierra por correspondencia muy bien y eso es lo que significa tener las llaves del cielo no solamente es para San Pedro son tuyas también pero como tú no las has agarrado y tú no has introducido la llave y no le has dado vuelta ¿qué estás esperando? nada agárrate esas llaves y apropiate perdón a ti te daré las llaves del reino de los cielos vamos a ponerlo en primera persona yo tengo las llaves del reino de los cielos vamos a decirlo yo tengo las llaves del reino de los cielos muy bien y eso fue ahí en esa piedra fue que Jesús le dijo eso a San Pedro y esa piedra existe y cuando los llevo allí es para recordarles esta ley de como es arriba es abajo ¿están comprendiendo un poco? muy bien entonces dime tú ok eso es en Israel a orillas del mar de Tiberiades y los llevo allí por una cosa rarísima que pasó no vayan a pensar que llevan grupos turistas no llevan a nadie fui a Café Ernaún donde vivió Jesús me había comprado las sandalias de Jesús en Belén de frasquitero porque yo soy muy frasquitero entonces las cargaba puestas y me fui a las bienaventuranzas y yo dije pero bueno si Jesús andaba por aquí a pie porque no voy a andar yo también y decidí irme a Café Ernaún a pie se me rompieron las sandalias con un sol de 40 grados y me estaba quemando los pies pero el problema no era ese en Café Ernaún no hay taxi estamos hablando de las montañas por donde andaba Jesús en Tiberiades y no me quedó más remedio que echarme a pie a ver si el camino por donde andaba me iba a a llevar alguna carretera que pasaran autos señores y caminaba caminaba no había ninguna sombra pasaban las horas y las horas y algo curioso que medite mucho tenía dinero en los bolsillos y no me servía para nada tú que hablaste de desierto eso si era desierto muy bien y empecé a decretar bueno pues me dio un poquito de miedo que me agarrara la noche allí yo no estoy preparado yo no soy persona que hago camping ni ese tipo de cosas yo de eso no sé nada y me daba nervios y ya en la tardecita con los pies quemados con las plantas quemadas y todo eso ve un monje que viene con una sandía y se me queda mirando y me dice ¿qué hace usted por aquí? le dije me vine desde las bienaventuranzas tan lejos le dije sí se me rompieron las sandalias y usted ha comido y yo le dije no y él me dijo venga conmigo que yo le voy a dar de comer y me fui y hicimos una bajada muy larga y me llevó aquí esto no tenía camino esto todo era tierra y me dijo aquí fue donde Jesús le entregó las llaves a San Pedro tutututititita tatatá no sé cuánto esto y lo otro y me dio de comer y a mí me dio vergüenza decirle que era vegetariano porque tenía mucha hambre y no le iba a poner peros a lo que me diera y en el nombre de Dios que lo que me dé me lo pueda comer y fueron lentejas no se me olvidó y vinieron unos ricos muy ricos no voy a decir de dónde porque puedo ofender a la gente de ese país y empezaron a decirle al padre padre aquí tiene tantos miles de dólares y o sea diciendo declarando ufanándose de lo que estaban dando y yo ahí sentado y esto y lo otro y en un momento él les dice tengo a esta persona aquí le cuenta toda mi historia porque ustedes no se lo llevan y lo dejan en un lugar donde él pueda tomar un taxi y resolverse y nos vamos subiendo aquella carretera de tierra y había una reja que había que abrir como yo era el colado pensé que era mi responsabilidad hacerlo abrí la reja de este lado abrí la reja del otro lado era una subida y ha venido un ventarrón en el momento en que el carro pasó y le ha rayado todo y le ha tumbado el parachoques el hombre me ha querido caer a golpes cuando me hizo así para golpearme yo te detengo en el nombre del yo soy yo no acepto eso y el hombre salió corriendo prendió el carro y se fue espérate era mi única tabla de salvación vuelvo a bajar otra vez todo le cuento al padre era un franciscano todo y él dice no te preocupes Dios proveerá y viene otro señor con una camioneta y él le dice lo mismo para que me saque cuando me monto en la camioneta me dice ay me acuerdo se rueda la manga de la camisa y me enseña una cruz me dice I am Christian él vio todo lo que me había pasado y por eso vino a buscarme y atrás eran bolsas y bolsas y bolsas de crucifijos y me decía I am Christian I am Christian como diciendo yo si soy cristiano me sacó me llevó de verdad que estaba bien perdido y me llevó a un lugar donde ya yo pude agarrar un bus y me fui a Tiberiades a partir de entonces cuando empecé a llevar los primeros los primeros que yo llevé fueron argentinos si que yo me acuerde después fue que vinieron los de Nueva York y todo siempre los llevo a ese lugar porque miren lo que significa para mí hoy en día ya le hicieron avenida asfaltada etcétera pero yo nunca he visto allí un turista en mi vida ah cuando me devolví habían salido del fondo del mar de Tiberiades pues eso está a la orilla del mar doce piedras en forma de corazón y me dijo los apóstoles antes de irse a Roma y todo eso decidieron dejar cada uno un corazón y me dijo y usted se devolvió para que viera los doce corazones Katyuska cuando llegué a Caracas con todas esas historias Katyuska me dijo ese señor no existe yo como Katyuska ese señor no existe ese era un ángel que te mandaron bueno entonces siempre voy allí nunca hemos encontrado a nadie Fernando ya te he ido conmigo dos veces nunca y siempre llevo la gente allí para decirle primero que nada piedra eres y piedra te llamarás eso es San Pedro ¿no? y lo otro es entregar las llaves del reino para que reciban allí las llaves del reino por eso las idas a Tierra Santa no son guías turísticas yo no soy guía turística yo lo que los llevo es tras los pasos de sucesos porque así como les explico esto les puedo explicar en cada sitio hay historias de tantas cosas que han pasado bueno como es arriba y abajo vamos a ponerlo en práctica como Dios es poderoso yo soy valiente como Dios es sabiduría yo soy inteligente como Dios es amor yo soy afectuoso como Dios es armonía yo soy armonioso como Dios es vida yo soy salud como Dios es coherencia yo soy próspero como Dios es misericordia yo soy perdonador bien Dios nunca está abajo Dios siempre está haciendo algo así que tú no tienes que estar de vago por ahí algo tienes que hacer hagamos el decreto en armonía guía para todo el mundo bajo la gracia de manera perfecta ya estoy trabajando en el lugar perfecto que Dios me tiene reservado gracias Padre el engranaje de Dios esto me lo enseñó Connie tú quieres saber metafísica hay un facilitador que necesita un alumno para hacer así tú eres enfermera hay alguien que necesita esta es la enfermera hay alguien que necesita este es el hueco hay alguien que necesita esa enfermera para que le pongan inyecciones tú eres arquitecto y pones embelleces las casas hay gente que necesita que tú le embellezcas la casa el engranaje de Dios es perfecto este eres tú y este es el que te necesita y hace así esta parte esto me lo enseñó a mí Connie el engranaje de Dios es perfecto tú necesitas un plato de sopa hay quien te lo quiere regalar ¿me entiendes? esto es demasiado grande señores la enseñanza continúa hola muy buenas tardes vamos a realizar la práctica de la prosperidad y vamos a llevar a nuestro pecho a nuestro corazón la donación que vamos a realizar decretando magna presencia de Dios en mí magna presencia de Dios en mí bendice y multiplica bendice y multiplica esta donación que amorosamente doy esta donación que amorosamente doy para la expansión de la luz y de la enseñanza para la expansión de la luz y de la enseñanza y que vuelva millonificado y que vuelva millonificado a nuestro uso a nuestro uso para toda cosa buena y perfecta que deseemos y necesitemos para toda cosa buena y perfecta que deseemos y necesitemos gracias Padre que hecho está gracias Padre gracias Padre que hecho está gracias Padre